Canal Puebla.com Hola que tal amigos, nosotros somos Los Teres Y estas en Canal Puebla.com Donde eliges lo que tu quieres ver Me dices que debo olvidarte Porque eso es mejor para los dos Pero como crees que amándote tanto Puede de mi alma arrancaré Quizás para ti resulte muy fácil Pero para mi es algo imposible No puedo intentarlo, pensarlo y sufrir Como le digo al corazón Que te olvide Se la sabe, dice Inténtalo tu A ver si logras olvidarte todo mi amor ¿Por qué? Inténtalo tu Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mi acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tu La gente que está bailando señores Esa es la actitud ¡Ánimo! Estamos despidiendo el año y un cartel Si hay que despedirlo Con esa actitud positiva ¡Bienvenidos! ¡Eso! Si puedes olvidarme hazlo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Perderte para mí es perder mi luz Porque sé que siempre te amaré Me compararás con quien me reemplaces Y vas a amanecer por qué me cambiaste Y sé que no podrás jamás olvidarme Te equivocas en el corazón No se manda ¡Bien fuerte! Dice Inténtalo tu A ver si logras olvidarte todo mi amor ¿Por qué? Inténtalo tu Porque yo sé que jamás podré olvidarte Será difícil para mi acostumbrarme a la soledad Como te olvido Inténtalo tu Inténtalo tu mi vida Porque yo No puedo ¡Eso! ¡Están cansados! ¡Chicas del codo! ¡Wow!